Hola neurofans, bienvenidos a otro episodio más de análisis del lenguaje corporal. Soy César Ceballos, investigador de la conducta humana y el neurolenguaje. Y el día de hoy, dado a que hubo muchísimas personas que nos pidieron que hiciéramos un análisis del neurolenguaje de Finn Warhard y Jack Dylan Greaser, así que es lo que vamos a ver, pedid y se os dará. Tomamos en cuenta una entrevista que publicó el canal de YouTube, Cinemovie, en la que estos actores promocionaban la segunda parte de la película del payaso It. Y observamos que las posturas del elenco, de izquierda a derecha, tienen algunas características. Por ejemplo, Jeremy Wright Taylor se tapa la boca con la mano y tiene la pierna cruzada, y el brazo a la vez, creando una barrera invisible para con su compañero de alado. Esto sugiere que no desea decir lo que piensa y que tiene sus reservas para con su compañero que ahí está. Por su parte, el Chosen Jacob presenta una actitud despreocupada y relajada. Tiene un lenguaje corporal abierto, puesto que no tiene ninguna de sus extremidades cruzadas, lo que le imprime un aire, una comunicación de seguridad y confianza. Además, muestra una sonrisa, también comunicando que es el más accesible del grupo. Todo lo contrario sucede con la actriz Sofía Lillis, quien tiene ambas extremidades cruzadas, los brazos en una posición francamente incómoda, lo que sugiere que se siente vulnerable y necesita protegerse, quizá de la ansiedad de la entrevista que le provoca. Sin embargo, en el cruce de pierna, muestra mucha piel y la ofrece en una línea visual con fin, lo que pudiera sugerir cierto coqueteo para con su compañero. Por su parte, Wolhart parece copiar la posición de Sofía, lo que sería un indicio que se siente muy identificado con ella o bien que también le gusta. La mano izquierda en la entrepierna sugiere inseguridad o que está intimidado. El cruce de piernas de Finn también sugiere que se protege de algo que le causa cierta ansiedad. También sonríe, sin embargo, parece más una sonrisa nerviosona, por lo que aunado a lo anterior, confirma que Finn se siente en estos momentos muy inseguro. Por su parte, Jack Dylan Greaser, si bien sus pies tienen una posición abierta, él crea una barrera con los brazos de la manera que sostiene el micrófono, que a diferencia de las demás personas, no lo sostiene de una manera natural, sino lo mantiene erguido, sugiriendo alguna forma fálica, a pesar de no parecer intentar hacer uso de la palabra. A diferencia de las demás, es el único que no muestra sonrisa, por lo que su neurolinguaje sugiere que es dominante en sus relaciones. Wyatt O'Lev tiene una pose más neutra y abierta, relajada, con una sonrisa, y manteniendo el micrófono en una posición normal, comunicando mayor seguridad y dominio de la situación. Se les pidió luego a los actores que definieran en una sola palabra su opinión acerca del elenco adulto del club de perdedores que sale en la película. Mientras que Sofía Lillis, se responde que esperaba que fuera genial, y por su parte, Finn Warhart, dice en voz alta su palabra elegida, y acto seguido, fíjate cómo trata de hacer contacto visual con Jack Dylan, quien parece mirar a otro lado. Esto nos da indicios de la gran confianza que se tienen estos dos actores. Sin embargo, comunica que Finn parece buscar la aprobación de Jack cuando busca su mirada después de que está diciendo la palabra. Digo la palabra y busco a ver si me dan aprobación. Al darse cuenta de ello, Finn saca la lengua y después voltea sus labios hacia adentro, rompiendo el contacto visual. Cuando Finn señala que solía hablar mucho con otra persona, parece que esto le incomoda a Jack, quien precisamente en ese momento pierde la compostura, se reclina hacia atrás, rompe su escudo fálico, y se mueve mucho en su propio asiento. Hace contacto visual con Finn, pero bajando el mentón. Esto significa que le es muy incómodo que hablen de esta persona, por lo que manifiesta esta incomodidad dirigida a la silla, que hasta ese entonces era muy cómoda. Cuando se reclina hacia atrás, sugiere que desea estar lejos de la persona de la que están hablando y que no le cae bien. La mirada con el mentón bajo está asociada con agresividad o amenaza, de la manera no verbal le comunica a Finn que deje de hablar de ello. La tensión en los labios confirma la molestia que siente. Cuaso contrario, mientras que un despistado Warhart muestra una sonrisa nerviosa, pero al darse cuenta de la mirada inquisidora de Jack, suelta una muletilla, una risa nerviosa, y se reclina de manera abrupta, rompiendo el contacto visual con Grisard, quien a su vez parece sonreír de manera maliciosa. Finn balbucea algunas frases con muletillas y vuelve a buscar la mirada de aprobación de Jack, diciendo las palabras finales. Acto seguido, afina los labios en señal de resignación e incluso me da la impresión que suspira. Parece que sabe que le espera un reclamo en un futuro. Jack, por su parte, al ver la reacción que provocó en Finn, parece divertido y hasta juguetea con el micrófono. Cuando Jeremy Wright Taylor se dice muy impresionado, Jack Dylan sube una ceja simétricamente, lo que sugiere que no le cree lo que acaba de decir Jeremy. También comprime los labios, por lo que comunica que se reserva lo que está pensando y no lo quiere decir en público. Saca la lengua por un minuto, lo que significa que no piensa retractarse de lo que está pensando. Finn le habla a Jack y responde casi de inmediato. La manera en que se dirige Finn a Jack parece de sumisión, el mentón hacia abajo, la mano izquierda cubriendo las partes íntimas y la mano derecha con la palma hacia arriba, lo que delata que Jack es el dominante en esta relación. De amistad, por supuesto. Cuando Jack Dylan se inclina, incluso invadiendo el espacio personal de Finn, provoca la felicidad en este, quien se ve que no está molesto con su amigo, no oculta esa felicidad con un movimiento rítmico de sus pies, anunciando que espera buenas noticias. Luego de esto, Worldhart juega mucho con el micrófono, haciendo movimientos extraños que podrían revelar sus pensamientos de ese momento que están siendo proyectados hacia un objeto. Ante cualquier cosa graciosa, Finn busca la mirada insistente de Jack. Conclusiones. La relación entre Finn Wolhart y Jack Dylan Grease es pura amistad o les gusta jugar espadazos. Aunque en repetidas ocasiones han dicho que no son gays, hay cinco razones en su neurolenguaje que indican que hay tensión sexual entre estos dos actores. Número uno. La extraña relación que tienen donde Finn adopta una postura de cortejo femenino, es decir, baja el mentón tímidamente, hace contacto visual por unos momentos con la otra persona, sonríe para después romper el contacto visual. Número dos. Celos de Jack Dylan. ¿Qué otra razón puede provocar un neurolenguaje de rechazo de Jack cuando Finn se refiere positivamente a otra persona? El rechazo se delata porque en ese preciso momento la silla le incomoda. Y en ese preciso momento también se reclina hacia atrás en su respaldo y adopta una postura agresiva hacia Finn. Tres. Alusiones fálicas sexuales. Tanto Finn como Jack, en momentos distintos, manipulan el micrófono de una manera extraña. Ninguno de sus compañeros hace algo semejante en la entrevista. Número cuatro. Extrema precaución por parte de Finn por la molestia de Jack Dylan. Estas son actitudes comunes en parejas sexuales y muy raras en relaciones de estricta amistad. Cinco. Constante necesidad de apoyo de Finn para con Jack Dylan. La constante búsqueda de aprobación de su compañero sugiere que tiene sentimientos hacia él más allá de la simple amistad. Si además de lo anterior consideramos que en capítulos anteriores de este canal analizamos a Finn Wolfhard y parece no interesarle su protagonista, coprotagonista en Stranger Things Femenina que le estuviera mandando contundentes mensajes de cortejo y éste no la pelara. En gustos se rompen géneros. Neuotip. Es prácticamente imposible evitar las comunicaciones de tus verdaderos intereses, sentimientos, porque tu neurolinguaje en algún punto te delatará. Ten cuidado con lo que piensas, porque tu lenguaje corporal no puede mentir. Lo podrás enmascarar, pero en algún punto se filtrarán tus verdaderos sentimientos. En el caso de Finn Wolfhard y Jack Dylan Greaser es evidente que la relación va más allá de la amistad y aunque con palabras digan una cosa, su comunicación no verbal es propia del cortejo en una pareja. De ninguna manera digo que eso esté bien o que esté mal, simplemente es lo que gritan con su cuerpo. Si te gustó este episodio no olvides de darle like, darle me gusta, suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis. Por favor, escribe tus comentarios y sugerencias de qué otro análisis te gustaría ver en este canal. Yo soy César Ceballos, te mando un fuerte abrazo y espero que uses tus superpoderes en neurolinguaje para el bien. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, una cosa más, sobra decir que las conclusiones no las basé en otros videos que circulan en YouTube, como en este donde al parecer se secretean Finn y Jack, pero lo hacen haciendo un contacto físico como se puede apreciar que las mejillas de ambos están completamente juntas y esto no parece incomodarle a ninguno de los dos. Esta distancia íntima solo la permitimos a los familiares y a la pareja. Después Finn cierra los ojos y voltea como esperando un beso, lo que al parecer es un acto de reflejo, es decir, ya está acostumbrado a este tipo de acercamientos. En otra escena, Jack parece con todo el torso dirigido a Finn cuando en el contexto de una entrevista para la televisión debería su torso apuntar a su objeto de mayor interés. Sin embargo, el lenguaje corporal de Griser no miente al revelar que su mayor interés en ese momento es Wolhart. El contacto físico de las manos de ambos actores también es muy revelador, no solo no es accidental, sino es una caricia. Y para cerrar, hay una imagen disponible en el canal Phil Edits donde nos muestra que ambos actores en un evento de MTV en el cual Wolhart se acerca para decirle un secreto a Jack Dylan, pero este pronto voltea la cara y empuja sus labios para darle un besito. Justo cuando Finn se está alejando y se da cuenta de ello, pero su reacción su reacciona en un segundo después y se da cuenta que está en público y se muestra sorprendido. Pues como para hacer broma es muy común y cotidiano, ¿no lo crees? Además, de broma en broma, la verdad se asoma. Hasta el próximo capítulo.